Vamos a dar parte epidemiológico de la fecha. Hoy la provincia de Santa Fe reporta dos casos nuevos, con lo cual totalizamos 261 casos. Estos dos casos tenemos, uno es de la ciudad de Rosario, con nexo epidemiológico claro, porque es contacto de un caso confirmado. El segundo caso se encuentra en investigación y está internado en la ciudad de Buenos Aires. De manera tal que decíamos 261 casos en total, 204 se encuentran en estudio y el número importante es que 215 pacientes ya están recuperados, totalizando un 84% de nuestros pacientes recuperados. El total de estudios descartados son 7.762 y mantenemos la cifra de 3 fallecidos. Esta cifra también es importante remarcarla porque es el 1.1% de letalidad.